¿Qué más? Oh, hayun ayuncia... Cerca miring... ...Lalu ke pinggir... Biar saya lihat bantuannya... Tati, maser Truque en mini Tati, hati 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 hati, maser Mesa encarar aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!